El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadero, único y trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos gracias infinitas por haber dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos, por sus méritos y por su tránsito y gloriosa Asunción, una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla, con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima Asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos mediante una buena y santa muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. María llena de gracia, elevada a los cielos por ángeles. Día 26. Ven, oh gloriosa Reina María, ven y visítanos, ilumina nuestras almas dolientes y danos el vivir santamente. Ven, salud del mundo, a lavar tantas manchas que nos afean, a disipar tantas tinieblas que nos envuelven. Ven, Señora de los Pueblos, y apaga estas llamas de concupiscencia que nos abrazan. Arrójanos el manto de tu pureza y señala el seguro camino que nos ha de llevar al puerto. Ven a visitar a los enfermos, a fortalecer a los débiles, a dar firmeza a los que fluctúan entre mares de dudas. Ven, estrella, luz de los mares, e infúndenos paz, gozo y devoción. Ven, oh cetro de reyes, poderío de las naciones, y vuelve al seno de la fe, el amor y vida de su unidad. A las muchedumbres extraviadas que no conocen lo que conviene a su salud. Ven, trayéndonos en tus manos los dones de tu casto, eterno Esposo, el Espíritu Santo, para que vivamos por su lumbre y calor, y sean nuestro sustento aquellos frutos eternos que nos han de merecer entrar en la unidad de la vida bienaventurada. Ejemplo del día. Amor con amor se paga. Dicen que San Bernardo, cuando pasaba por frente a una imagen de la Santísima Virgen, acostumbraba a decirle, yo te saludo María, y que un día le pareció que Nuestra Señora le respondía, yo te saludo Bernardo. Un devoto de la Virgen acostumbraba a repetirle, demuéstrame que en verdad me amas como una buena madre. Y un día le pareció en su interior que la Reina Celestial le respondía, y tú demuéstrame que en verdad me amas como un buen hijo. San Juan Bosco oyó que la Madre Santísima le daba en una visión este mensaje para todos sus devotos, si os portáis para conmigo como hijos obedientes, yo me comportaré para con vosotros como Madre Amantísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. JACULATORIA Oh María, Madre de la modestia, haz que nuestra alma no permanezca ciega por nuestras vanidades y miserias. FLERECILLA Por amor a María Asunta, meditar sobre nuestra tendencia a hacer obras buenas, buscando el reconocimiento y el halago de los demás, en lugar de solo pretender ser contemplados por los ojos de Dios. FLERECILLA Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Creemos en tu Asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre de la Asunción, esperamos en ti que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Madre del Señor escogida para el Redentor, Virgen Santa de la Asunción. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Agosto, Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima de la Asunción, Madre y Reina de Arequipa. Madre, aquí están tus hijos y a ti venimos a entregarte amor, ese amor que día a día por ti recibimos de Cristo el Señor, porque eres tú la reina que con su ternura nos guía hacia Él. Y por eso te pedimos que sigas tú siendo ese puente de amor. Y por eso te pedimos que sigas tú siendo ese puente de amor. Virgen María, gracias te doy, por el que aceptaste ser Madre de Dios. Madre amorosa, gracias también por ser nuestra Madre, por amor a Él. Virgen prodigiosa, espejo de amor, camino de vida y de salvación. Madre preciosa, donde bondad, templo divino de amor y paz. Madre preciosa, donde bondad, templo divino de amor y paz.